Con razón, mira, tenían tantas ansias de poner parquímetros en la ciudad. Y luego nosotros los apoyamos, porque ya los franeleros se habían vuelto una plana. Pero de veras, el caso es que a nosotros nos costaba mantener a los franeleros. Y ahora a nosotros nos cuesta aportar para el gobierno del DF con los parquímetros. El programa ha generado recursos entre enero y agosto por 92 millones de pesos. ¡Guau! ¡Excelente! No se lo quitan a los franeleros. Según datos de la autoridad del espacio público, y también inmovilizaron 60 mil vehículos por no pagar el servicio. Esto provocó una protesta en la Suprema Corte de Justicia. Y luego la Suprema Corte de Justicia dijo, pues no es legal que una empresa privada que tiene esa concesión, infraccione. No tiene derecho a ser autoridad. Y le pasó. Y se las cambiaron. Porque entonces la autoridad capitalina mandó a un agente en cada cuadra. Entonces ya no es la empresa la que instala los inmovilizadores, ni la que aplica las multas, sino el policía. ¿Qué manera de tronarnos en todo caso? De fastidiar, de fastidiar. ¿Cuántas llamas? Y no voy a dejar que un centavo se me escape si la empresa privada está infraccionando y está inmovilizando. Y si puede llegar alguna relu, se lo lleva a la empresa privada. En cambio, así pues yo tengo bajo control todo. Y finalmente es el ciudadano el que paga todo. ¿Qué ciudad tan cara? ¿Qué de impuestos? ¿Qué irracionalidad de las autoridades? Y así le quieren dar continuidad a su carrera política. Bien por ustedes. Ahora dicen que este monto se destina para obras de mejoramiento urbano, lo cual deciden en conjunto los vecinos. No me digas, pues que me digan en dónde va a estar mi delegación para ir a poner mi solicitud de la mejora que yo quiero en mi colonia. Mira qué bonito me la pinta. Que me digan en dónde. ¿En dónde se reúnen? ¿En qué punto en cada delegación? ¿Quién lo coordina? Estamos diciendo del plan, no que ya esté en vigor. Bueno, me espero entonces, no reclamo. También en las grúas va un policía con el operador de la grúa, que son grúas concesionadas, para darle validez legal. Entonces el policía es el que levanta inclusive la infracción y el grullero es el particular. A mí no se me hace tanto dinero, sobre todo para una delegación que maneja un presupuesto. No, se me hace... Se gasta cada diez minutos en otras cosas. Sí, lo que se me hace mucho dinero es pensar que eso era lo que ganaban los franeleros. Ahí sí se me hace mucho dinero. 63 años, María Esther González González de Azcapotzalco. Voy mucho a Polanco, porque ahí trabajo. Cuando me enteré de los parquímetros pensé que era bueno. Pero en Canal 40 dijeron que la concesión la dio Ebrard a una empresa que ni existe y que se queda con el 70% de los ingresos y al gobierno solo le dan el 30%. Aquí todos hacen negocio. Todas las concesiones dejan ganancia y tienen un margen a veces, pues que es un verdadero botín. Depende mucho de quién pone, digamos, el equipo, la instalación. Si los que ponen, los que financian los parquímetros y toda la parafernalia electrónica, pues la va a tener que amortizar, pero el grueso de los ingresos son para el gobierno. Además, todo este tipo de equipo requiere mantenimiento, vigilancia, atender descomposturas. Sí, sí hay un margen de beneficio, pero pues hay muchas empresas concesionadas en México y todas van en pro de una ganancia. No, y sí existen. Uno lo puede consultar en la página precisamente de contratos del gobierno del Distrito Federal o de cualquier otra dependencia. Y ahí están la empresa, su razón social, hasta el capital y todo, ahí están registrados porque están en un padrón de empresas que le dan servicios o le venden a todos los gobiernos, no nomás al del DF. ¿Igual funcionan las grúas? Sí. Se cumplen 20 años de vida del Centro Nacional de las Artes. ¿Ustedes tienen participación los cineastas? Bueno, sí, hay un área, está el Centro de Capacitación Cinematográfica, está ahí mismo, es parte del Centro Nacional de las Artes. Y ahí, de hecho, muchos cortos. Yo he visto cuando uno pasa por Tlalpan, hay una especie de forito pequeño y veo cuando están ahí filmando algunos ejercicios y todo eso. ¿Supiste que la universidad ya acepta la carrera cinematografista? Sí, de hecho, el CUEC ya va a ser una licenciatura. O sea, desde que se fundó hace 50 años, apenas se aceptó como licenciatura. O sea, es increíble. La carrera sería licenciado en cinematografía. En cinematografía, exactamente. Sí, pero eso, entiendo yo, significaría que van a tener que ampliar el número de alumnos, porque la carrera son de 15 alumnos. Entonces, una licenciatura con 15 alumnos como que no tiene mucho sentido. Me imagino que van a tener que ampliar, pero sí, es una carrera que cuesta mucho dinero, a la una, por los materiales, por las cámaras, todo eso. Que además es muy difícil entrar. Además es muy difícil entrar. Son más de, entre 500 y mil aspirantes, de los cuales nada más se quedan 15. Sí, sí. Nada más se quedan 15. Y además ninguno termina haciendo cine, o prácticamente ninguno. Pero creo que ahora es más fácil que lo que hubiera sido antes. Porque antes había que tener realmente cámaras, film, capacidad de edición de los propios, y ahora con los medios electrónicos se puede simular. Con las nuevas tecnologías ahora lo que sucede es que sí debutan muchísimas personas. Eso no significa que vayan a tener trabajo todo el tiempo. Pero lo que sí es un hecho es que la gran mayoría de todos ellos se van hacia otros medios como la publicidad, y la publicidad sí les deja dinero. Y claro, no todos pueden ser directores, pero hay muchos aspectos de la producción que pueden abarcarse muy bien. Y existe una serie de requisitos para que un colegio o un centro de investigación de estudios se convierta en facultad. De entrada, el número de alumnos recibidos. Una facultad con 15 alumnos no es rentable. Esto va a ampliar el margen, y si la demanda es de cuánto, dijeron, mil, diez mil. Entre quinientos y mil. Quinientos y mil, bueno, es todo lo que... Bueno, pero así comenzaron todos, ¿no? No, 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 no. No, ¿cómo no? En todos los tiempos. Sobre todo, médico, licenciado, y hay algunas actividades que sí fueron de inmediato llenos en cuanto a solicitantes, pero ha habido ya otras materias que poco a poco se van a ir interesando. Sí, posiblemente ese es el caso también aquí. Como ahora, por ejemplo, una carrera de las más nuevas que es robótica, es una carrera con muy pocos alumnos también, pero ha crecido cada vez más, es ha sido más grande el interés, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con comunicación? El boom de comunicación se enloqueció y ahora es una de las carreras que es la que menos recomiendas para que entres, ¿no? Sí, por el número tan grande. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí.